Muy bien, en realidad ustedes lo vieron. Él es un actor que ni siquiera se hace desear porque en realidad nadie lo desea. Pero él por momentos se cree tipo la octava maravilla del mundo y nosotros la verdad que se lo permitimos porque le damos vida y eso es lo más bochornoso. Ceci, querida amiga, presentá el momento más chabacano y raro de los viernes a la noche. Así es, señores y señores, ustedes lo vieron como el flemático profesor Jean-François con ese físico escultural hace minutos. Es un hombre polifacético, camaleónico. Polifacético, debí decir, por antonomasia. Es la gema, es también la tercera pata de este equipo. Es Pablo Federico Fabregat. ¡Qué fácil, desgraciado! Paola, querida, ¿cómo te va? Permiso. Bien, adelante. ¿Cómo andan todos? Saludos. Ídolo, le gritan. Paola, está estupendo. ¿Cómo andan? Yo te miraba de chiquito, Paola. Ay, no me digas, qué lindo. Muchas gracias. Es presionante porque yo te miraba no solamente cuando estabas en Max Animado, en Cacho Bochinchi, sino también que te miraba cuando eras una de las chicas guau, con René de León, ¿no? Qué bien que te conservas. Y estoy conservada, impecable, ¿no? Disculpa, Paola, disculpa. Yo sé que te dio letra. Yo jugaba a las chicas guau. No, en realidad, se conserva y está divina. Es lo opuesto al caso tuyo, que te dio que sos como un viejo atrapado en un cuerpo de treintañero. No sé qué es lo que te pasa. Te veíamos recién en el gag, en el croma, eras como el hermano gordo de Wally. No sé qué pasó, te viniste abajo. Pero qué guaranga. ¿Sabés que tus palabras, Manuela, me resbalan? Con una laxidad tal, que no sé si equivale a algo como autonomía, que no sé si es bueno o malo. La segunda es Google, porque nadie sabe. Autonomía va a conseguir un éxito, porque nadie sabe. Que no me importa. No me importa porque, ¿sabés qué? Soy el alfano de este programa. Así como las mujeres en la casa estaban enloquecidas con Jean-François, con ese hombre, con ese cuerpo tan trabajado. Porque las horas de gimnasio que invierto me están dando rédito. Me están dando rédito. Sí, sí, sí. Y ustedes que me ningenean y que me basurean, si vieran el rating de este programa, lo que sucede cuando ingreso al estudio de este programa, se callarían bien la boca. Cuando usted ingresa, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué? ¿Hasta lo mismo cuando explico todo? Tengo traje gráficos. Ah, la perinola. El minuto a minuto, como hace mi amigo Luis Alberto. Sí. Como decía Cacho con el aplausómetro, tenemos el mismo software aplicado. Yo no puedo creerlo. El minuto a minuto acá. Ponga, señor director, el gráfico. Ahí vamos a tener los tres canales privados abiertos de ahí. Ahí está. La tele que vos más ves es la franja de la derecha, el azul. El azul, bien. El azul, perfecto. Y ahora, obsérvese cuando ingresa Fabrián. En el minuto en vivo, ¿qué pasa? Miren lo que es. A ver, ¿qué pasa? Una boya petrolera que explota. Sale petróleo por aquí arriba. Y miren lo que pasa. Yo salgo, vuelven las conductoras habituales y miren. Miren lo que pasa. Nosotros. Ese es el minuto a minuto de los ojos. Se mueren, se pinchen. Pero no, no. Esto está todo fraguado. Aparezco yo en la imagen, mirá lo que es. Toca y se va. ¿Qué es eso? Esto está todo fraguado, Manuela. Tendríamos que haber mostrado un poco más, no sé. Eso es lo que pasa todos los viernes cuando yo... Porque esto solamente le puede pasar. ¿Sabes lo qué? ¿Sabes lo qué? Es un divague lo que vos decís. Es una payasada absurda. ¿Sabes qué, Manuela? Dejalo solo. No le demó la lastilada. ¿Sabe qué, Fabregat? Usted quiere tener su ploma. No se preocupe, yo traje cosas para hacer bien interesantes. Manuela, ayúdame acá. No seguí conduciendo que nosotros tenemos. Que tengo que hacer los zapatones para los chiquilines. Yo tengo un tupper de buñuelos de algas. Les convido a las... Nosotras nos vamos a entretener. Vamos con ese punto, Paola. ¿Qué estás haciendo? Pasa cuando ingresa un Marcelo Hugo, un Luis Alberto, un Pablo Federico. Fenómenos de la entrevista. Es traicionero el punto de la entrevista. Pero mientras estos dos whatsapps hacen lo que hace una señora de su edad, van a ver a continuación mi programa especial. A ver si te chingas te... Miren el rating, miren, estoy yo. Acá estás en la boba, haciendo pavada y... Pero qué bobada, está todo fraguado. No le creo nada. ¿Qué van a ver los archivos, Efe? En esta semana con un capítulo especial. ¿Cómo una renovación de un programa se toma de otras renovaciones anteriores hechas? No saben manejar la lana, es algo impresentable. No, se me va, se me va, es como una mascota, vení para acá, vení para acá, vení para acá. Es un relajo. Y ahora lo que pasó en Buen Día Uruguay y otros contenidos más a partir de archivos y mi amateur genial, amateur no, amateur genial, que es los archivos Efe. Sigan juntando, muchachas. Adelante.